Si me permites, para la audiencia de Sin Censura, está llegando la escolta para los honores a la bandera, los honores a la bandera oficiales aquí en la Cámara de Diputados. Son imágenes en vivo y en directo que usted ve a través del humilde teléfono de Sin Censura. Ya no hay ni cámaras, mi querido. Bueno, aquí desde las cámaras y los micrófonos de Sin Censura. Yo te decía, creo que a López Obrador lo podemos ubicar más o menos en esa estatura, porque él ha creado un nuevo acuerdo con la sociedad mexicana. Él también logró rescatar a México de una crisis realmente muy fuerte de corrupción. Logró rescatar a nuestro país de la decadencia. Obviamente no se puede hacer todo en seis años. Roosevelt fue presidente de Estados Unidos diez años, hasta que murió a mitad de la Segunda Guerra Mundial. Se acababa de reelegir, creo que nueve años alcanzó a estar en la presidencia. Se había reelecto para un tercer término y él construyó mucho. Tú te paseas por San Francisco, por ejemplo, ves el puente Golden Gate. Tú vas a Nueva York, ves el edificio Empire State. Tú vas a Tucson y te encuentras ahí un sabino canyo, que es obra también de ese gobierno. Y un sinnúmero de obras públicas a imagen y semejanza de lo que buscó hacer en México el presidente López Obrador, el Tren Maya, la refinería Olmeca, el parque fotovoltaico de Puerto Peñasco, y así sucesivamente en cualquier estado donde tú vayas te vas a encontrar con este tipo de proyectos. Entonces, el transísmico, entre otros. ¿Qué le toca a Claudia Cheyma? Ese es el punto al que voy. Yo a ella, así como él lo veo como una figura paterna, a ella no. Yo digo, medio en serio, medio en broma. Ella es mi hermana mayor. Yo la siento así, de veras, en el corazón. Porque tenemos orígenes parecidos. Es decir, yo nací en una familia de clase media, con una fuerte carga política. Mi papá era un dirigente de izquierda, un dirigente del partido, que se llamaba el Partido Revolucionario de los Trabajadores, en los años ochentas. Y bueno, tuvimos una formación. Yo no soy científico, ¿verdad? He visto mucho de hacerlo. Yo soy un hombre de periodista. Pero, de alguna manera, en mi casa era el ambiente relacionado con las luchas y empeños de la Universidad de Sonora. Me tocó, en su momento, participar activamente en un movimiento estudiantil, al igual que ella, en contra de la imposición de cuotas y de una ley injusta, que era la ley orgánica de la Universidad de Sonora. Entonces, obviamente tenemos muchos puntos de identificación. Yo la siento muy cercana. Por eso déjame preguntarte.